Se habla de que hoy día ya no solamente son procesadores, sino extractores. O sea, son los que le compiten a los verdaderos y auténticos pescadores artesanales. Acá hay una situación muy grave. Bueno, nos metemos en otros asuntos porque ustedes recordarán que hace unos días estuvo con nosotros Elsa Vega. La señora Elsa Vega es presidenta de Zona Pescal, la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal. Que nos contó, tienen representación gremial en el norte del país principalmente. Ella nos contó que había un proceso de formalización de la pesca artesanal que tuvo varios momentos y que llegó un momento en el que se cerró. Y se inscribieron evidentemente las naves que tenían que inscribirse. Porque era un proceso donde había que presentar papeles y sustentar que las naves existían. Pero nos contó que hay un proyecto de ley del congresista Bernardo Paso que está buscando ampliar el proceso, el tiempo para ese proceso de formalización. Y que eso ponía en riesgo a la pesca artesanal. Porque más naves iban a impedir que el poco producto pesquero que hay hoy se deprede completamente. Bueno, el congresista Bernardo Pasos, de buen talante democrático, escuchó esa conversación y ha querido estar con nosotros hoy día justamente para dar sus descargos y hablar abiertamente de este tema. Y yo valoro eso por supuesto, congresista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estimado Carlos. Gracias por la oportunidad. No, por favor. Sí, nos interesa mucho el tema y es de interés nacional un tema de debate que tenga que darse. A raíz del proyecto de mi autoría que es la 5496 que tiene que ver con el tema de la formalización de las embarcaciones netamente artesanales. Que oscilan hasta una capacidad de 32.6 metros cúbicos. Netamente así. Son las más pequeñas, ¿no es cierto? Pequeñas, pequeñas. ¿Por qué quiere usted ampliar el tiempo de formalización si ya se amplió dos veces? Mire, terminó el 31 de julio y lamentablemente había un listado de más de 2.017 embarcaciones que se quedaron en proceso de formalización. Y obedece porque es un petitorio de los pescadores netamente artesanales de todo el litoral peruano. Te voy a mencionar que en esta problemática hay embarcaciones de El Callao, Ancash, Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Moquegua, Piura, Tangna, Tumbes. Y obedece porque ha sido un requerimiento de la asociación del gremio de pescadores artesanales Parachique, Sechura, Piura. De la asociación de pescadores artesanales de Caleta, Constante, Sechura. Asimismo la asociación de pescadores artesanales Adonai la Tortuga, del sindicato de pescadores con su mano directo Miguel Grau de Ancash. Asimismo la asociación de pescadores artesanales Pucuzana acá en Lima. Asimismo la asociación de armadores pescadores artesanales de menores de Cali Consumo Directo de Zorrito, Tumbes. La asociación mutualista de pescadores artesanales Paita. Un grupo grande. Sí, un grupo y asociación de pescadores artesanales también de Paita, la Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales. Pero una serie de asociaciones también para que se le pueda emplear. ¿Por qué no pudieron, digamos, estas embarcaciones poder formalizar y escribirse? Y escribirse porque unos embarcaciones no habían iniciado el trámite de su matrícula ante ICAPI, embarcaciones que no pasaron la verificación, no porque lo hayan querido, sino que por el tema, ustedes saben que se dio el proyecto del COVID dos años consecutivos y lamentablemente el pescador que vive el día a día no tiene ni siquiera recursos económicos. Y es un proceso que tenía costos además. Por supuesto, por supuesto. Así mismo, embarcaciones que iniciaron por diversos trámites, porque no solamente tiene que ver el tema del certificado de matrícula. Entonces, de estas embarcaciones, te quiero mencionar que se habla de que como si era conflicto de interés, y no es así. Lamentablemente se quiere tergiversar la información y le voy a mencionar, estimado Carlos, al respecto sobre que embarcaciones del Callao son 21, de Anca es 96, de Arequipa 76, ICAP 36, Lambayeque 175, La Libertad 71, Lima 85, Moquegua 30, de Piura sí son 1.168, Tacna 14, Tume 94. ¿Qué significa el tema de la situación de este proceso de cuando se habla de que supuestamente se argumenta de que son embarcaciones fantasma? Mire usted, en el tema... Para entendernos, es que lo que decía Zona Pescal es lo siguiente, esas naves que usted ha mencionado que quieren ahora formalizarse, decían Zona Pescal, no existen. Quieren presentar papeles, pero en físico la nave no existe. Por eso hablaban de fantasmas, ¿no es cierto? Claro, perdón, que le entorpea. Mire, en primer lugar el tema de la representatividad, quiero ir a Zona Pescal, una institución que recién se ha formado, y la señora Vegas, disculpe usted con la humildad, que nos caracteriza, no la conoce nadie en el sector pesquero. Pero no le quite valor por eso, puede ser una organización joven también. Sí, representa a las empresas procesadoras de pota, de calamar gigante. Y ahora se habla, y he pedido la información como congresista, porque se habla de que hoy día ya no solamente son procesadores, sino extractores. O sea, son los que le compiten a los verdaderos y auténticos pescadores artesanales. Acá hay una situación muy grave, porque a través de las cooperativas pesqueras que se dieron, es posible que se hayan dado permisos y que estas se estén en estos momentos, se están prácticamente, hay un festín de venta de permisos de pesca que se han dado en su momento. Ella dijo que representaba a pescadores de pota y perico, y que tenían que entrar a aguas a pescar entre 13 a 15 días para poder llenar la bodega, cosa que no se podía, o sea, que antes en una jornada llenabas la bodega. O sea, su preocupación cuál era, la depredación del mar es tan grande que 2.000 naves más van a dañar el ecosistema. Mire, dentro del proceso de la verificación de las embarcaciones, es la Dirección General de Capitanía la que verifica la embarcación, si efectivamente... Sí, señor. ...bajo su responsabilidad. El Ministerio de la Producción bajo las Direcciones Regionales de Producción es lo que verifica. Entonces, aquí no hay una situación bajo la responsabilidad, es la Administración la que tiene que verificar exactamente, no es porque alguien lo diga. Además, el Ministerio de la Producción ya emitió una, digamos, una opinión favorable, conjuntamente con el ente científico que es CIMARPE, ha dicho que es favorable, Sanipez que es favorable, y el Ministerio de la Producción ha dicho que sí, efectivamente, están dentro de estas solicitudes que se hicieron, ¿no?, bajo el proceso de formalización del CIFORPA 2, desde el 2018, es el listado que ha existido por siempre. No es que van a ingresar nuevos, nuevos... Pero no le quiero quitar la razón, pero cuando la dirigente de Zona Pescal dice más naves van a depredar el poco pescado que tenemos, ¿no es atendible esa razón? Mire, hay muchos argumentos que se pueden utilizar. Usted sabe que los fenómenos, ¿no?, oceanográficos, climatológicos, hay escasez totalmente de peces, y lamentablemente dentro de lo que es esto, la pota, tiene alejamiento, o sea, no permanentemente, ahí hay cierto tiempo que hay cantidad, lo que pasa es que hay algunos vivos que creen y que se pretenden adueñarse de los recursos a nivel del país, del mar de todos los peruanos, y en ese contexto... Pero son pescas artesanales, usted los representa también en el Congreso a estos otros grupos. Perdón. O sea, representación en el sentido de que este es un político que llegó al Congreso en representación de los artesanales. ¿Estos son artesanales también? Son artesanales, mi estimado, pero definitivamente que me toca a mí como conozor, y me gustaría que hubieran unos 15 congresistas que conozcan, 10 que defiendan... No se conoce mucho el tema. No, no conocen. Incluso que, como fueran también agricultores que conozcan el sector para poder... Eso porque se dan ciertas situaciones, lamentablemente, que no se ajustan a la realidad. Entonces, este es un tema que aquí no hay ningún conflicto de interés. Y quiero aclarar de la opinión pública que se habla de que mi familia directamente está vinculada... Lo dijo, sí. ...a que tiene un astillero donde se fabrique, y lamentablemente... Que habría un conflicto de interés, es usted, en trabajar esta norma. No hay en lo absoluto. Mire, este, estimado Carlos, yo sería un loco... Yo soy autoridad también, porque soy alcalde de la municipalidad por esas decisiones. Entonces, yo sería un loco de presentar un proyecto donde tenga conflicto de interés y que te quiera beneficiar a algún familiar directamente. Mi familia, yo incluso he sido pescador artesanal en su momento, hoy día soy pescador industrial, soy capitán de embarcación, soy titulado, y la pesca industrial de anchoveta. Pero lamentablemente esta situación que requiere de la formalización es la administración, que reitero, que va a hacer una evaluación si es que este proyecto se apruebe, en la Comisión de Producción y en el Congreso, en el Pleno, de que efectivamente se haga una evaluación de quiénes pueden ingresar. Pero aquí el ente científico ha dicho que es factible, no tengo aquel informe que se ha presentado en la Comisión de la Producción... Ser Frank, Marpe. Sí, perdón, de la Comisión de Producción, por el Ministerio de la Producción, donde dice que sí es factible que puedan formalizarte, no las dos mil y dieciséis, sino aproximadamente son mil embarcaciones que estarían dentro de los parámetros que han cumplido entre las cinco fases que requiere este proceso de formalización para que puedan, digamos, ser esto formalizado. Pero no es atendible este argumento que decían ellos hace diez años, decía la dirigente, ¿no? Nosotros salíamos a pescar y en seis o ocho horas llenábamos una bodega, porque son barcos pequeños, y regresábamos a costa a vender producto. Hoy día tienen que ir quince días, y no solo eso, tienen que perseguir la pota casi hasta la frontera marítima con Chile. Entonces, digamos, diez años después, ¿no hay un impacto real en la masa hidrobiológica? Mire, reitero, hay diversos factores por los cuales el alejamiento, pero hay también un momento de abundancia cuando se baja. Lo que ellos no toman en considerar el tema de la situación es que ciertas empresas procesadoras que manejan el monopolio de este recurso de la anchoveta lo bajan. En este momento, por ejemplo, está oscilando tres soles, cincuenta, tres soles el kilo, y lo bajan hasta cincuenta céntimos, el pescador lo explotan al pescador artesanal. Lamentablemente que hay conflictos de intereses, yo sí puedo denunciar de otro lado. ¿De quiénes? Precisamente de las empresas procesadoras, porque lamentablemente manejan el antojo. Y mire, la competencia que se está dando, incluso porque yo no espero que estén acá prácticamente a la flota china, que está en el límite de las doscientas mías. Ese es un problema real. Porque Perú se convirtió en primer exportador de potas. Sí, señor. Entonces, hay una competencia en estos momentos ya de los chinos con la flota artesanal netamente. Chinos que entran y salen a destajo. Sí, entran y salen, mire. Sin ningún problema. Y ahí solicitamos que la Dirección General de Capitanía haga un patroquídeo, porque realmente, mire usted, hace algo, año y medio aproximadamente en los mares de Argentina, prácticamente la Marina, ¿no?, ha prácticamente, ha hundido un barco chino. Y aquí, lamentablemente, incluso hay una denuncia grave que están ingresando a puertos de estos barcos que traen este recurso. Entran diciendo, tenemos dos heridos. Dos heridos. Entonces, claro, entran y ahí descargan, ¿no es cierto? Por víveres, por mantenimiento y lamentablemente, mire. Por derecho del mar tienen que entrar, por supuesto, ¿no? Claro, sí, por supuesto, porque hay convenios internacionales, pero lamentablemente, estimado Carlos, este es un tema de debate, pero yo creo que esta situación, yo no tengo temor bajo ningún punto de vista que tenga conflicto de interés, si lo hay, que me hagan la denuncia respectiva. Y en ese sentido, quiero aclarar esta situación que... ¿Estaría usted dispuesto a conversar en el Congreso con la gente de Zona Pescal? Por supuesto. ¿Lo puede recibir usted? A todos se les está escuchando y todos, mire, todos los gremios que tengo en la relación, me faltó todavía mencionar, a nivel del litoral peruano, definitivamente se lo ha recibido. Yo soy vicepresidente de la Comisión de la Producción. Y yo creo que debe generar un debate para que todos los congresistas puedan tomar conocimiento. Pero en definitiva, ratifico, porque conozco el sector, que aquí no hay conflicto de interés y que estos hermanos pescadores que tienen, datan de sus embarcaciones de hace 20 años, 15 años, 10 años, que lamentablemente no han podido formalizar, hoy día son perseguidos por los inspectores de DICAPI, también del Ministerio de la Producción, son perseguidos, pueden ser renunciados. Y en este momento la normativa lo puede incluso involucrar como organización criminal. De acuerdo, de acuerdo. Una última pregunta. ¿No le preocupa que un importante número de naves en un nuevo proceso de formalización entren, pero que en el fondo sean naves que estén inscritas sobre el papel, pero que detrás de ellas no haya nave real, no esté construida, que sean papeles para comprar y vender, que se genere una mafia a partir de ello? Nosotros estamos exigiendo, incluso he solicitado, reitero, al Ministerio de la Producción de todos los permisos dados hasta el 31 de julio, porque hay denuncias que ciertos, disculpame, tramitadores, que aparecen hoy día en muchos canales de televisión, radio, tramitadores que están negociando la venta de permisos. Así es. O sea, pareciera que esta formalización le va a malagrar el negocio de aquellos que están vendiendo permisos de petróleo. ¿Usted cree que eso es lo que va a ocurrir? No, o sea, de los que han, incluso que unos puedan tener. Mira, hay una denuncia grave que algunos dueños de procesadores tienen hasta 20, 30, 40, 50, 70, hasta 80 permisos en la mano. Y esa situación es gravísima, porque esto comprometería incluso a la Administración, porque lamentablemente la verificación de las embarcaciones, porque de esos trajes que van los inspectores de la Dirección General del Capitán, y el señor, ¿cuál es su embarcación? ¿Se le toma foto? Exactamente. Entonces, esa es una situación que pareciera que nosotros hemos tocado, parece un tema muy sensible y que lamentablemente se está moviendo intereses. Y vamos a defender nuestra posición. Muy bien. Y reitero la situación de estos carlos que hemos venido nosotros a... Le agradezco a usted la transparencia y el haber venido a conversar con nosotros. Sí. Y ojalá puedan resolver esto por el bien de la pesca artesanal, que es lo más importante. Y nos gustaría que puedas, en su oportunidad, los verdaderos pescadores artesanales... También, conversar con ellos, con otros gremios, por supuesto. Sí, me parece muy bien. La puerta está abierta en nativa. Gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Bernardo Pasos ha estado con nosotros, congresista de la República, en representación de Somos Perú, que nos hablaba de este proyecto de ley que busca ampliar la formalización del sector de la pesca artesana.